Un evento novedoso y que nunca se había disputado en el país fue lo que aconteció este sábado en el desafío mountain bike puro motor, con tres etapas cronometradas, la primera saliendo de Tulín y finalizando en la gloria con 12 kilómetros y 550 metros de desnivel, contó con la participación de más de 100 corredores y los principales equipos del mountain bike de nuestro país, tanto masculino como femenino y con los máximos corredores como Carlos Herrera, Luis Aguilar, Dilan Jiménez, Josep Betalú, José Reyes y Máster como Marcos Asofei, Fabián Calderón y muchos otros más femeninos como el caso del CVZ Asfaltos Los Sueños Café. Poco a poco cada uno de los corredores iban tomando su ritmo y tenían que hacer el menor tiempo posible en las etapas cronometradas. Luego del primer enlace cronometrado se iba a tener el segundo, el más largo, el más exigente. Desde el kilómetro 23 hasta el kilómetro 32 se iba a hacer un enlace que no era cronometrado, pero que tenían que mantener un ritmo fuerte. Del kilómetro 30 en adelante era donde se iba a disputar la segunda fracción cronometrada, la más larga. Como decíamos, 30 kilómetros y 1,280 metros de desnivel entre Santa Rosa y Cerbatana. La última etapa cronometrada fue entre Picagres y Rodeo con un total de 13 kilómetros y 454 metros de desnivel y donde Josep Betalú del Sportive Store MMR fue el mejor, el más rápido, el que logró dinamitar a todos sus rivales y aunque tuvo un gran duelo con Carlos Herrera y Alan Morales, no pudieron frente al español que al final, sumando los tiempos cronometrados en el rodeo registró 2 horas 32.16, dejando en un segundo lugar a Carlos Herrera del CBZ7C Economy con 2.35.29, mientras que el podio lo ocupó Alan Morales del Team Innova Bikes con 2.36.25. En la categoría femenina, una vez más, Natalia Harley termina un fin de semana exitoso. La corredora del Bobby Cycling Team logró mejor tiempo en los tres sectores cronometrados y con 3.37.10 logró la victoria superando a Gabriela Celedón de Grupo Nozara que finalizó segunda y a Dayla Chacón de Bobby Cycling Team que finalizó tercera. En la categoría máster masculina de 30 a 42 años, Marcos Asofeifa fue el vencedor, pese a que Alberto Sandoval ingresó primero a meta, el mejor tiempo lo marcó Marcos Asofeifa porque se sumaban los tres lapsos cronometrables. Caco cronometró 2.40.14, venciendo a Alberto Sandoval con 2.43.39, mientras que Edwin Calderón, también de Innova Bikes, fue tercero con 2.51.10. La máster femenina vio como Arlette Guerrero de Bike & Go ganó con 3.54.29, mientras que María José Fonseca y Priscila Rodríguez la acompañaron en el podio. La máster de más de 43 años vio como Juan Vargas Prendas del Bobby Cycling Team lograba 2.58.19 y vencía a uno de los favoritos como era el caso de Víctor Araya y también a Marvin Antonio Campos. En la categoría Gravel, Luis Aguilar, corredor del 7C Economy, ganó con 2.36.40, mientras que Dilan Jiménez de Lizarte finalizó segundo con 2.41.49 y Andrés Monge Mora de Power Cycling fue tercero. En la categoría de tríos, Cite de Velo, escuadra masculina conformada por Brian Araya, Christopher Salazar y Alejandro Piedra, que tenían que hacer un enlace y una tapa cronometrada cada uno, fueron los más rápidos con 2.59.59, venciendo al PBS Xerox BMC y al CMS Sportwear. En Open femenino, la escuadra que logró llevarse la victoria fue el Asfalto CBZ a los Sueños Café con Giovanna Tansi, Natalia Navarro y Cristela Espinosa, que cronometraron 3.15.06. Por último, en la Open Visto, una vez más el Bovis Cycling Team sumaba su quinta victoria general en lo que iba a ser este primer evento del desafío Mountain Bike Promotor. Con un equipo conformado por Jonathan Carvajal, Alejandro Fernández y Fiorella Rojas, la escuadra costarricense se impuso con 2 horas 51 minutos y 59 segundos. Para el próximo año se pretende que más de 500 personas asistan a este evento que llamó la atención y que contó con los mejores equipos y una premiación de lujo con un trofeo que año a año se le irá pasando a cada uno de los campeones. Bueno, no sé, al final en el primer sector creo que Cali me habrá sacado como entre minutos y dos minutos. En el segundo sector creo que he recuperado un poquito más y falta ver en el tercer sector. Yo he cerrado muy muy fuerte y he cerrado a un nivel, o sea, el lap más rápido de las tres, entonces yo estoy convencido de que se ha podido obtener ese triunfo, ojalá.